¿Qué tal amigos? Bueno, en este video les voy a mostrar este capacitor que es de 205J400V, es de un ventilador de techo y lo que me pasó cuando lo saqué, porque lo tengo que reemplazar, no funciona, es que no encuentro los microfaradios por ningún lado, o mejor dicho, no están. Entonces, ¿qué hice? Lo llevé a una casa de electrónica, para que me den uno como este, hicieron unos cálculos y me dijeron que era de dos microfaradios. ¿Por qué es de 205? Si fuera de 255, sería de 2,5. En este caso son dos microfaradios 400V. Bueno, me dan el capacitor, me lo llevo y me quería sacar la duda. Me voy a una casa de electrónica que reparan televisores y le digo que me lo midan, que no me funcionaba. Bueno, me lo midieron, me dijeron que era de dos microfaradios y bueno, constaté lo que me dijeron en la casa de electrónica y me fui. Bueno, en la casa de electrónica me dieron los clásicos, que ahora yo se los voy a pasar a mostrar, de dos microfaradios. Me dieron este capacitor, dos microfaradios 400V, más o menos 10%, 50-60Hz. Así que bueno, quería constatar que era de dos microfaradios. También lo pueden hacer con un tester ustedes. Yo en este caso no tengo, tuve que acudir a una casa electrónica. Así que bueno amigos, es un tip que yo les quiero dar por si se encuentran ese capacitor de 205, que es de dos microfaradios. Si lo llegan a encontrar de 255, es de 2,5. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Compartan. Mis videos los pueden subir a Facebook, a Instagram. Así que así podemos ayudar a otros. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Lo que digo siempre, en estos de los videos siempre se puede mejorar. Y lo único que pido son críticas constructivas. Si no salió bien, bueno, pido disculpas. Pero le pongo la mejor onda. Hasta el próximo video amigos. Adiós.